Y hablando de periodismo y en el diálogo que estamos manteniendo con varios de ellos, vamos a cerrar nuestro programa con el colega Paulino Rodríguez, que nos está acompañando en estos momentos aquí en Proba al Futuro. ¿Cómo te va, Paulino? Un gusto. Marcelo Muchi te saluda. ¿Cómo estás? Marcelo, feliz día. Gracias por el llamado. Un abrazo. Igualmente. Bueno, Paulino, estamos recorriendo un poco desde las historias personales de cada uno de los colegas, el recorrido de la historia del periodismo, pero también del presente. El periodismo nos gustaría que nos des una reflexión de cómo en general vos ves el actual periodismo y si va un poco de la mano de aquel que estudiaste y que vos soñabas cuando eras estudiante, porque recién hablamos también con un estudiante de periodismo y marcaba esos ideales que después muchas veces no se van cumpliendo, pero que uno lo va como desafiando. ¿Cómo es tu experiencia en relación a todo esto? No, yo creo que, digamos, la evolución es obviamente permanente y en el mundo del periodismo, digamos, los cambios son casi, yo te diría, como el rating, minuto a minuto, en términos de la exigencia, el profesionalismo. Hay cosas que no mutan, digamos, la inquietud del periodista no muta, el tener interrogantes de manera sistemática y permanente para construir una información superadora a la que tengo en principio cuando empiezo a dar una noticia. En fin, me parece que las inquietudes de los periodistas siempre tienen que estar muy presentes y tengo la sensación de que el ejercicio de la profesión, obviamente, en el día que pasa el tiempo, va requiriendo mayor esfuerzo porque la tecnología ha masificado el acceso a la misma, es un fenómeno profundamente democratizador de Internet. Los periodistas son aquellos que tienen los ojos vinculados a las redes sociales y entonces en cualquier lugar del planeta pueden comunicar algo, cosa que antes era un atributo y una potestad casi excluyente de los propios periodistas. En fin, me parece que es un escenario muy lindo y muy atribuidor para vivir de cara al futuro, ¿no? Tal cual. Bueno, porque de eso se trata. Uno también ha tenido que modificar esta situación, pero al mismo tiempo aquello que era sorprendente cuando alguien te mandaba un mensaje, quizás escuchándote a través de la onda corta, desde alguna distancia tan lejana, hoy tomás contacto. A mí lo que me sorprende es que tomás contacto directo con los gente que están, por ejemplo, en Europa escuchándote en el momento en que vos estás haciendo el programa y que interactuás como si estuviera aquí a cinco cuadras de la radio, digamos. Eso es parte del avance tecnológico y también la obligación del periodista de estar mucho más informado porque la gente te está escuchando de muchos más lugares que antes, digo, ¿no? Y tienen esa realidad palpable que te la puede transmitir mandándote un mensaje, hablándote por teléfono y eso me parece que es un cambio también destacado, ¿no? Bueno, sí, absolutamente y en todos los casos. Y efectivamente lo que permite la tecnología que doy con una aplicación en un celular, podés escuchar la radio en cualquier lugar, y lo podés sintonizar desde cualquier sector del planeta Tierra, es decir, cosas que eran inimaginables hace tan solo 10 o 15 años y hoy lo son. Comunicaciones que además son hoy gratuitas a través del WhatsApp o de, qué sé yo, Skype, desde hace un buen tiempo, que te permiten tener imagen inclusive para la construcción de las imágenes televisivas que antes implicaban un sobrecosto descomunal. Me parece que tecnológicamente la información fluye. El problema es que el mejor o el peor periodista va a estar determinado por aquel que tenga la mayor capacidad de sintetizar la actualidad y la mejor capacidad de comprender lo que nos sucede y contarlo del mejor modo posible. Porque en definitiva el periodista es un contador de historias, digamos, ¿no? Claro, totalmente. Y ese eje no lo podemos perder. Y uno elige a tal o a cual por cómo nos cuentan lo que sucede o lo que creemos que ocurre. Bueno, y allí está el secreto, digamos, ¿no? Paulino, ¿cómo te vinculaste vos al periodismo? ¿Desde chico o fue una, digamos, una profesión que te surgió medio así como terminando la escuela secundaria? ¿Cómo te pegó al periodismo, digamos? No, yo creo que siempre en esencia fui periodista porque relataba de chiquito los partidos, así que, qué sé yo, era un raro avis, pero observaba los programas de la mañana periodísticos de televisión cuando tenía, qué sé yo, ocho o nueve años, me despertaba con ellos. La radio en casa era, yo te diría que algo habitual, cotidiano. Me despertaba con la Ría y su rapidísimo en los ochenta. En fin, me cultivé en el relato de Víctor Hugo de los mundiales, cuando solo dos radios transmitían los mundiales, en el ochenta y seis, en el noventa. Creo que después todo lo que vino fue por decantación. A los doce años estaba frente a un micrófono en Radio de las Flores, en la radio de mi ciudad. A los catorce años ya estaba en Buenos Aires jugando al fútbol, pero al mismo tiempo tenía la inquietud y ya hacía Radio FM y estaba en el Congreso y iba una vez por semana, en épocas en las cuales no había celulares, donde había que buscar información a través de los papeles. Entonces, hacía el papel de cadete de los periodistas más becanos, que yo Armando Vidal de Clarín me mandaba, decía, che, te iba a andar a buscar al despacho tal, el proyecto de ley de tal, digamos. Y ese año noventa y uno, noventa y dos, parece ciencia ficción, pero pasaron veinticinco años. La verdad que un cuarto de siglo, en términos de los cambios que estamos atravesando, es francamente una enormidad. Es comprender que el SIDA era mortal y que hoy es una enfermedad crónica y que ya encontraron la cura y que en los próximos tres años va a ser una enfermedad curable, ya no solo crónica, de la cual no te morís. Y todo eso en veinticinco años, digamos. Tal cual. O donde el cáncer era mortal en el noventa y cuatro por ciento de los casos y hoy el cáncer es mortal en menos de la mitad de los casos. Y pasaron veinticinco años para ello. En fin, me da la impresión que en donde el celular no existía y hoy existe, en donde hoy hay vehículos con una tecnología inimaginable, como por ejemplo tener una pantalla de televisión que vos puedas ir viendo mientras manejás. En fin, sería redundante hablar, pero las FM eran un fenómeno incipiente, no había canales de cable de noticias, no había televisión por cable, era televisión abierta, lo que existía, ¿no es cierto? Entonces eran los cuarenta puntos de rating de tiempo nuevo con Bernardo Neustadt, a comienzos de los noventa, ¿no? Claro. Por eso tan valorable los veinte puntos de la nata, por ejemplo. O por eso tan valorable diez puntos o doce o quince de rating de televisión hoy, en cualquier ciclo periodístico. Claro. ¿No es cierto? Tinelli el año pasado con un promedio de veinte puntos fue el programa más visto. Uh-huh. Tuvo veinte puntos. Ahora, Grandepa en aquella televisión tenía sesenta o sesenta y cinco puntos de rating. Claro, tal cual. Y, digamos, en tu historia personal, yo digo que el periodista es periodista, no es ni periodista deportivo, ni periodista en espectáculo, ni periodista, digamos, es periodista. Después por ahí tiene como una inclinación, un gusto, o por ahí la profesión te va llevando hacia algún lugar. Si tenés que rescatar, digamos, esas especializaciones que tiene el periodismo, ¿te gusta la actualidad, te gusta la política, o sos de abierto a, digamos, informándote previamente y avanzando un poco en el conocimiento, en ser abierto a toda clase de periodismo, digamos? Como vos decís, el periodista es periodista, digamos, tiene inquietudes, tiene un método, tiene una estructura, tiene una concepción, tiene fórmulas para alcanzar lo que protende y busca, que en general es la noticia y la verdad. Con lo cual, digamos, cada vez estoy más abierto a tener mayor versatilidad, porque además el mundo te obliga a eso. Empecé más focalizado, más como periodista de nicho político y económico, y a medida que el tiempo transcurre hay cosas que me tientan. Me tienta mucho el costado de las notas, entre comillas, humanas, quiero decir, de las que recorren el andar y ven de aquello que nos sorprende, porque me parece que son las que dejan algo. Buenas o malas entrevistas hay siempre. Creo que las entrevistas que realmente valen la pena son las que recordamos, y la verdad es que recordamos pocas entrevistas en nuestra vida profesional. Entonces, bueno, ahí está el valor. O aquellos momentos, yo digo, ¿cuál es una historia que te entretiene? Y aquella que hizo que vos te bajes del auto 5, 10, 15 minutos más tarde, porque estabas escuchando con la red y no te lo querías perder. Claro. Tal cual. Eso es. Porque se te quemó la comida porque te llevó distracción, algo que estabas observando en la tele y te demoró 10, 15 o 20 minutos, te sacó del eje de lo que estabas haciendo porque realmente te mantuvo atrapado. Eso creo que es el ejercicio del buen periodismo. Tal cual. ¿Y cómo ves el futuro periodístico en la Argentina? Ya allí metiéndolo un poquito en otras cuestiones. Digo, el periodista es un trabajador más. Muchas veces lo presentan como, digamos, algo, como una profesión que todo el mundo está solventado económicamente, que no tiene inconvenientes, pero también tiene sus necesidades, sus problemas y debe lidiar como cualquier trabajador. Por favor, ¿cómo ves el periodismo hoy en ese marco, donde se está dando un cambio político en la Argentina y donde los medios también están atados a la política? De hecho, hay sobrados ejemplos de algunos medios que por allí vinculados al gobierno anterior hoy o no existen o, digamos, han reducido su plantel. ¿Cómo ves toda esa situación actual? Bueno, con enormes interrogantes, muchas inquietudes, con perturbación por el trabajo perdido, el empleo que se ha mermado. Bueno, pero bueno, es demostrativo, sí, efectivamente, de una cultura de construcción política que entendía que los medios eran un obstáculo para la perpetuidad en el poder y, en consecuencia, quisieron construir un mapa de medios que les sea afín, con empresarios afines, cuyo interés era sostener al gobierno de turno porque el cobijo de ese poder construían más rentabilidad y más ganancias para sus respectivas empresas. Y todo eso se hizo añicos el día inmediatamente posterior a la salida del poder de quien los sustentaba. Y efectivamente eso sucedió. El problema es que en el medio el hilo se corta, como siempre, por lo más delgado, tiene que ver con los trabajadores, con aquellos que trabajaban en muchos casos donde podían, no donde querían y que hacían lo que podían, no lo que necesariamente les gustaba. Más allá de que algunos lo hacían por convicción, como siempre existen en estas cuestiones y que son los que, en general, mayor nivel de trascendencia tienen. Tal cual. Bueno. Lo que sí estoy en contra en todos los casos es el periodismo militante. ¿No es cierto? Porque, digamos, el periodismo militante siempre tiene una respuesta y el periodista no tiene la respuesta, la busca. Claro. El periodismo militante trabaja con una respuesta. Tiene que decir tal y cual cosa porque eso es lo funcional del poder. El periodismo auténtico es el que trata de buscar por todos los medios la respuesta a todos y cada uno de sus interrogantes, pero lo que tiene son preguntas, no respuestas. Tal cual. Tal cual. Si no, no sería periodista, digamos. Y somos un ser humano en estado permanente de pregunta, ¿no? Sí. Bien, bien, Marta. De alguna manera vamos por ahí. Paulino, si la gente te quiere acompañar, ya sabemos, estás en Radio Continental, estás en el Canal 26, estás en Infobae TV, bueno, contale a la gente que te sigue o que te quiera seguir, por dónde te busca. Bueno, Dolfo, estamos en Continental de 21 a 24, en Antes que Mañana, los miércoles en Canal 26 a las 23, allí con Fútbol o Sin Fútbol, y finalmente en Infobae, voy de lunes a viernes, y bueno, tenemos ahí un segmento muy lindo, muy enriquecedor, que me ha aportado mucho dentro de las nuevas tecnologías que tiene que ver con esa televisión digital, que tanto se replica, se reproduce en uno de los portales, que por suerte es uno de los más vistos, y que ha terminado en las últimas horas de rubricar un convenio con The Washington Post, que lo ha posicionado, instalado como el portal de habla hispana de mayor visualizaciones diarias en el mundo, hoy, lo cual no es poco, para un medio que tiene más de 40 millones de personas de distintas computadoras que todos los días ingresen y leen sus noticias. Mirá que bien, bueno, nos alegramos mucho, Paulino, y un gusto escucharte y tenerte un ratito aquí, en esta radio, que vos de alguna manera tenés una vinculación con AM820, cuando estaba con otra denominación, ¿no? Sí, claro, no voy a olvidar ya más los años ahí en Radio El Sol, allá por el año 99, 2000, 2001, 2001, 2002, perdón para ser específicos, desde 6 a 8 de la mañana, producto que mucho me gustaba, era en épocas en donde compartía Telecreativa, y donde también estaba en Multimeos El Sol, de Cacho Gisani en Quilmes, haciendo El Ojo Político, que durante cuatro años se lleva adelante entre los años 98 y 2002, así que tengo los mejores afectos y los mejores recuerdos de una época que naturalmente fue una buena época dentro de un contexto, como es obvio, exervadamente complejo de la Argentina que ojalá no repitamos. Totalmente, y ahí lo matizabas con el Arco de Lanús, ¿no? Bueno, el Arco de Lanús era un poco anterior, digamos, en realidad, como era Clemente, el arqueo sin manos, también era periodismo. Está bien, bueno, perfecto, fue bueno, bueno, pero por lo menos tuviste una profesión que te habilitó, aunque no pudiste atajar las pelotas, seguramente las sabés distribuir, ahora como periodista. O en todo caso, atajo los pelotazos. También. Paulino, un gusto escucharte. Un abrazo, lo mismo digo, buen año y, por cierto, feliz día. Muy amable, chau. Gracias por la generosidad. Por favor, un abrazo. Paulino Rodríguez, charlando con nosotros un poquito, otro de los periodistas que nos estuvo acompañando esta noche aquí. Gracias. Gracias. Gracias.